Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al viernes 31 de marzo del 2017. Va la Interpol tras el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Este viernes la Interpol publicó la ficha roja para localizar al ex gobernador prista de Chihuahua, César Duarte, a quien se le acusa por el delito de peculado. La ficha de búsqueda está acompañada de dos fotografías de un hombre calvo con bigote. Detalló que es un hombre de 53 años nacido en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Con esta ficha, los 190 países que conforman la Interpol buscan al exmandatario en su territorio. Este miércoles, el gobierno de Chihuahua, Javier Corral, dijo que César Duarte y algunos de sus cercanos colaboradores desfalcaron al erario por un monto que ronda los 6 mil millones de pesos. Por ello, se les abrió un proceso penal y se emitió orden de aprehensión en su contra. El mandatario estatal aseguró que se tiene detectada una red de exfuncionarios que operaron diversos mecanismos para sustraer recursos del gobierno. Por ello, tres personajes ligados a Duarte ya fueron capturados y en los próximos días, dijo, podrían ejercerse nuevas órdenes de aprehensión. El presidente Peña Nieto afirma que México verá con cautela y precaución los problemas que aquejan a Venezuela. El presidente Enrique Peña Nieto estableció que México no puede permanecer indiferente ante el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela, por lo que, ante la Organización de Estados Americanos y en todos los foros pertinentes, alzara su voz contra esa situación y a favor de la democracia participativa en esa nación sudamericana. En el marco del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presentó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez en Los Pinos, indicó que en las últimas semanas el gobierno de México ha expresado su preocupación por la situación que se vive en Venezuela. El jefe del Ejecutivo enfatizó que México ha promovido, en el marco de la Organización de Estados Americanos, que sean los propios hermanos venezolanos a través del diálogo quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia. Esto fue lo que ocurrió hoy durante el bloqueo en la carretera Hermosillo-Bahía de Quino. A gritos, insultos y golpes por parte de los policías municipales y estatales, se liberó la carretera Cientras un desalojo que se llevó alrededor de las 14 horas, después de que autoridades estatales y municipales intentaran entablar un diálogo con los concesionarios del transporte suburbano del poblado Miguel Alemán, y estos rechazaron la propuesta que les ofrecieron. Más de 100 elementos de la policía estatal y municipal ejercieron el uso de la fuerza en contra de los protestantes que desde las 7 horas estaban bloqueando el paso carretero rumbo a Bahía de Quino. Entre las bombas de gas lacrimógeno, balas de goma y agresiones físicas y verbales por parte de las corporaciones policíacas, de acuerdo a lo que se pudo observar, hubo alrededor de 20 personas detenidas, entre mujeres, estudiantes, hombres y concesionarios. Fue alrededor de las 14.20 horas cuando comenzó a liberarse el libre tránsito, donde cientos de automovilistas lograron dirigirse hacia su destino. Hasta el momento, no hay versión oficial por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando a través de este medio y en la edición impresa. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Soy Patti Terán y les deseamos un excelente fin de semana.